Aquí, que no volvemos allá No nos queremos que sea una noche sin final Así, 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 porque no me vayas así Así, 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 porque no me vayas así A una distancia mínima, en tu boca y la vida Cambiando filosofía, y que mejor que no te diga Que me enamoré con solo días Que pongo poesía Que tú no eres señora de la tía Que eso me queda querida Y se me muere, y no nos vemos pa' allá Vamos a otro lugar y podemos hablar Y no nos vemos pa' aquí Y no nos vemos pa' allá No nos queremos que sea una noche sin final Así, 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 cuando me vayas así Así, 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 cuando me vayas así Cándame fuerte Y se me mueve el marido Y se me mueve el marido Y no me vayas así Y no me vayas así Y no nos vemos pa' aquí Y se me mueve el marido Y se me mueve el marido Y va quemando del calorcito Y vamos a otro lugar Y se me mueve el marido 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 Mi quería enamorarme ¿Lo tenéis? Es fácil, ¿verdad? Os aviso Un y ¡Vamos! ¡Vamos! Dice... ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 Y yo quiero que vayas. No te quieras, eh! Una na, una na, una na. ¿Qué? Yo quiero que vayas. No hay una! Una na, una na, una na. Quiero que vayas. Una na, una na, una na. ¡Qué bonito! Hola, la gente se va sola, la gente se controla, la gente se controla, la gente se controla. 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 La gente se controla.